¡Listo! 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 Resultados del 200 Junior Primera Laura Gil García, Leandro Pocotóra Cobadón, A2764 Segunda Lucía Valente Cuervo del Estadio Quijón, 2846 Tercera Andrea Fernández Junquera, Atlética Venecina, 2879 Peso 6 kilos, primero Luz Fue a la Iglesia, del Ovidos del Tismo, 13 metros Segundo Miguel Ángel García, del Ovidos del Tismo, 11.45 ¡Listo! 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 ¡Ay! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!